Aditec ha reunido este martes en el Hotel Iruña Parca representantes de los considerados como grupos clave en la unión entre ciencia y ciudadanía para debatir alrededor del estudio Foco Aditec que se publicó hace unas semanas. Nosotros les pedimos que nos acompañen para hablar con algunos de sus protagonistas. Estamos con la principal culpable de todo lo que estamos hablando hoy, es la responsable del estudio, María Bresande Aribe, gracias por atendernos también. Gracias a vosotros por venir. Bueno, en general hablando con la gente que ha venido, parece un estudio sobre todo que lo que apuesta es por la transversalidad, por poder tratar un poco todo lo que afecta al mundo de la ciencia en la sociedad. Sí, es transversal también porque entendemos que desde muchos puntos de vista y mucha gente diferente tiene algo que decir en cómo llevamos un contenido de ciencia o un concepto tecnológico a la sociedad. Las empresas tienen algo que decir, la educación, el cuerpo docente, los propios investigadores. ¿Deberíamos romper un poco las burbujas que nos separan la ciencia del resto de la sociedad, tanto desde un punto de vista como desde el otro? Sí, sí que debemos hacerlo. El informe nos dice que hay buenas noticias, que sí que hay una demanda por parte de la sociedad y también nosotras identificamos que la gente cada vez quiere llevar, esos investigadores y investigadores cada vez son más conscientes de que deben hacer ese esfuerzo. Entonces estamos rompiendo ahora esas burbujas, pero sí que es cierto que hay un camino por recorrer todavía. Porque hay muchos campos, se trata también de la relación de la ciencia con la cultura, con el ocio, con los medios de comunicación. A menudo nos hemos olvidado un poco de que la ciencia forma parte de todo. Yo creo que sí, sí que hay un poco de disociación entre lo que es cultura y la propia ciencia. Nosotras en Aditec defendemos un poco eso, la cultura científica, que la ciencia también es cultura. Y bueno, pues estamos poco a poco trabajando con vosotros, con los medios de comunicación y con otros agentes un poco para entender eso, para trabajar juntos en esos objetivos. El foco Aditec, no acaba de empezar, pero tiene una trayectoria más o menos corta, es joven. ¿Qué habréis aprendido en este tiempo? Lo decía antes en la jornada, con ganas de seguir haciendo cosas y de que esto solo sea el punto de partida para nuevos desarrollos, nuevas formas. La jornada sirvió también para que representantes de todas las esferas de la sociedad pusieran en común sus impresiones alrededor del estudio Foco Aditec. Hemos hablado con algunos de ellos. Es curioso ver el hecho de que realmente hay una percepción buena de la ciencia como tal, pero a la vez se deja un poco ese papel a los propios científicos o agentes involucrados. Todavía tengo, yo creo que hay un tercer nicho, porque incluso dentro de la investigación están las humanidades que por ahí han aparecido, las artes, pero sin embargo yo creo que muchas veces cuando se habla de investigación es como la hermana pobre de este tema. Bueno, yo creo que es fundamental entender que la ciencia es cultural y desde esa base la ciencia debe ser un elemento más que, en nuestro caso, en el caso de NICDO, forme parte de nuestra oferta cultural, entenderlo así. Para analizar también este estudio estamos con el consejero de la Universidad de Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa. Gracias por atendernos. Hola, buenos días. En primer lugar, ¿cuán importante un estudio como este es para el ecosistema de innovación y empresarial en Navarra? Yo creo que uno no puede cambiar hacia mejor si no conoce lo que la gente piensa de lo que estás haciendo. Este estudio lo que pone la clave incide en cómo los navarros y las navarras perciben a la ciencia como palanca de mejorar su vida en el futuro. Por ejemplo, nosotros tenemos que tomar decisiones acerca de hacia dónde dirigir la ciencia, la innovación. Si no sabemos lo que la gente necesita y lo que la gente percibe de nuestra actividad, lo haremos mal. ¿Le ha sorprendido algo? Bueno, me ha sorprendido que por fin hemos puesto una cifra. Por ejemplo, la población, en el 77% de los navarros y las navarras piensan que la profesión de científico es de lo mejor que puedes hacer con tu vida. Y lo posiciona por encima de otras actividades como por ejemplo la educación o la medicina. Eso a los científicos nos gusta mucho. Pero es cierto que luego llegan a la realidad y te das cuenta que el 93% de los navarros saben que hay programas de ciencia en la televisión, pero solamente lo ven el 1%. Entonces tenemos que trabajar ahí. En este sentido, también que hay gente que admite o que señala que está interesada en la ciencia en un porcentaje superior a los deportes y luego en el bar no se oyen este tipo de conversaciones. Yo creo que todo el mundo percibe la ciencia como que nos ha salvado, en este caso concreto y con la pandemia por delante, nos ha salvado de la pandemia la ciencia. Esa percepción es crítica. Pero es cierto que luego llevarla un poco más adelante cuesta. Es más fácil hablar de un partido de Sasuna que de si la vacuna de RNA mensajero es mejor que la otro tipo de vacuna. Pero bueno, ahora estamos hablando de vacunas en los bares. Antes no se hablaba. Por lo tanto, yo soy positivo. Creo que a la sociedad le interesa mucho la ciencia. La sociedad nos percibe como que les estamos ayudando. Yo creo que el futuro de Navarra tiene muchísimo que ver con el futuro de la ciencia que se hace en Navarra. Y también, por otro lado, la transferencia después de lo que se hace, de la ciencia que se hace, de la ciencia básica, este tipo de investigaciones, hay que transferirlos también, imagino, a otros ecosistemas. Claro, una parte de la ciencia que a veces se nos olvida es que la ciencia tiene que hacer ese camino, esa transferencia de lo que se hace en un laboratorio o en un espacio cerrado, a la sociedad. Y ese camino es lo que llamamos innovación. Y ese camino es hacer llegar a las empresas. Punto final a una jornada que ha servido para amatizar los resultados del estudio Foco Aditec. Las conclusiones de hoy se incorporarán al informe para elaborar, ahora sí, un documento final.